Bien, en otro tema, el colectivo de organizaciones sociales, campesinas, feministas y políticas convocaron a instituciones de igual naturaleza a participar en el encuentro pautado para el 23 y 24 de enero a fin de pasar un balance a la situación regional. Entre los temas a tratarse en el evento está la soberanía y la integración latinoamericana y caribeña. El día 23, además, se realizará un acto político-cultural en el que participarán importantes artistas internacionales y nacionales, como es el caso de Raúl Torres, de Cuba. Ofrecieron además su apoyo a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.